Una comitiva del gobierno cubano está aquí en Sarasota, en el sur de la Florida, para tratar, dicen, asuntos marinos. La noticia coincide con la revelación de que Cuba perforará en busca de petróleo en el Golfo, más profundo que Bipi. El periodista Rolando Nápoles nos acompaña en el estudio. ¿Qué nos dices de esto? Te digo que además de esa coincidencia, esta delegación cubana está en la Florida, encabezada por un ex alto oficial de la inteligencia cubana. Él fue quien confirmó el posible comienzo para el próximo año de estas perforaciones cubanas de petróleo en el Golfo de México. La mayor comitiva gubernamental cubana que visita la Florida en los últimos 10 años, encabezada por un ex coronel de la inteligencia militar, participa esta semana en el laboratorio marino MOU de Sarasota, en momentos en que se conoció que para el próximo año Cuba iniciaría perforaciones petroleras en sus aguas del Golfo de México. Este golfo, incluso casi el mar Caribe, pero el golfo fundamentalmente es una cuenca sedimentaria. Geológicamente hablando, una cuenca sedimentaria. En consecuencia, definitivamente hay petróleo. ¿Cuánto? No sabemos. La exploración lo determinará. El ex coronel Luis Alberto Barreras, quien fuera analista de inteligencia de la oficina de Raúl Castro, confirmó esta semana en Sarasota los planes de Cuba de explorar petróleo a unas 22 millas al norte de La Habana y a 65 al sur de Las Marquesas, en la Florida. Cuba contrató a la compañía española Rexol para perforar con una plataforma semisumergible el primero de varios pozos petroleros en el Golfo de México, a profundidades mayores que las de la plataforma de BP, causante del más grave derrame en la historia de Estados Unidos. Puede suceder accidentes, pero yo no tengo ese temor. En la medida en que se cumplan las normas estándares de seguridad que existen, tan sencillo como eso. Es el hombre el que tiene que tomar cuidado para que inoculpara el petróleo de ser el autor de la contaminación. Este anuncio coincide con ese encuentro en Sarasota, entre unos 20 integrantes del Ministerio Cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con científicos estadounidenses y mexicanos, para precisar un plan de investigación marítima y conservación para los tres países. Bueno, y este posible comienzo de estas perforaciones de petróleo de Cuba en el Golfo de México ya ha provocado reacciones de políticos y científicos que creen que Washington debería acelerar los contactos con La Habana para prevenir daños ecológicos por estas perforaciones. Sigan con más en Noticias 41. Noticias 41.